Mateo capítulo 8 del 34 al 38 Llamando a la gente y a sus discípulos le dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora El Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de sus padres con los santos ángeles